Hace rato que vengo con este proyecto que se detuvo bastante en la Comisión de Medio Ambiente por razones de seguridad y donde ahí también se ha agregado que se firme el convenio con la provincia porque están los parques que son de la provincia y no del municipio para que después también se puedan instalar en los parques de la provincia. Plazas que yo mencioné como la 9 de julio, si no me equivoco en el monumento también, ya tenemos wifi, entonces estos totens es para que uno cargue el celular o cargue una notebook o una computadora, ¿no es cierto?, portátil, a los fines de... porque ya no simplemente es chatear o mandar mensajes, simplemente ya lo usamos para trabajar y entonces a veces hay gente que vive tan lejos que se queda sin carga estando en el centro o en algún parque o en algún lado se queda sin carga el celular y eso es justamente para eso.